Buenos días amigos, buenos días, buenos días, comenzando 15, 15, 15 de febrero, 15 de febrero de 2024, ya pasó todo el carnaval, ya estamos en el segundo día rumbo a los 40 días al llegar al Domingo de Ramos, rumbo a la Semana Santa, a la Semanta Mayor, a la semana que conmemora el sacrificio y muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, por el cual nos redimió de nuestros pecados. Le saluda su amigo, el profesor Mario Augusto Rodríguez, diciéndoles que la calle no estaba despejada, lo que no entiendo es por qué, por ejemplo, en la entrada de la vía centenario, por qué se ponen a arreglar hasta ahora, hasta ahora, estaba reducida a un carril, bueno, no sé, no sé cuál es el intuito de todo esto, pareciera que se hace como aleatorio y eso me preocupa porque imagínate cuando llegué había un tranquecito mínimo, porque nada más éramos como cinco carros y un camión que venía atrás mío, pero ahora más tarde, si eso está así, eso va a ser una locura, o sea, ¿me entiendes? Entonces la autoridad en vez de como de pensar, bueno, yo quiero pensar que ahora las tres o cuatro lo van a quitar, pero si eso se mantiene, eso va a ser una locura, en pleno día laboral, full, pero quiero tocar el tema y solamente ese tema para gloria de Dios y no sé si ustedes lo deberán haber visto porque es tendencia, es la abuela salvadoreña llamada Martita, es una señora mayor que canta, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, yo tengo un hogar, más allá del sol, es una señora, yo le calculo que puede estar arriba de los 85 años, más o menos, es una señora de recursos pobres, pero siempre escucho como al nieto hablarle y sí me he dado cuenta que ahora que ella la usaron para una grabación y fue viral, es que ahora le están prestando atención porque donde ella vive es algo paupérrimo y vive sola, sola, bueno, sola, perdón, no, sola no, con mi señor porque cuando usted escucha a esa sierva de Dios Todopoderoso, usted se da cuenta, wow, ella no tiene nada, pero ella tiene todo, más que nosotros, usted escucha la armonía, la paz, el agradecimiento, la alabanza y de verdad que a uno, uno se queda de que wow, yo soy un malagradecido porque miren, la señora no tiene nada y está agradeciendo a Dios y nosotros que tenemos todo, casi todo, de verdad, en Panamá, la ciudad de Panamá, de verdad que la señora Martita, ojalá el presidente Bukele o alguien la ayude porque no se merece estar allí, es algo bien fuerte y a varias personas le han hecho arreglo de voz, la abuelita que canta más allá del sol, de verdad que cuando uno la ve, uno se siente redagüido porque nosotros somos, o sea, comparándola a ella con uno, somos verdaderos malagradecidos, ella no tiene nada, ella vive en un ranchito que tiene una parte que es de sin y la otra parte es normal, normal de ranchito y ella está sumamente agradecida con Dios, esto ya le llevaron unas donas, pero a veces pienso que hacen las cosas como para aparentar, porque ese montón de donas ahí sin refrigerador, las cucarachas, o sea, es como para que ella coma y ella apenas agarró un pedacitito de ese chiquito y el nieto riendo, eso sí me molestó bastante, yo no sé, ojalá y las autoridades hagan algo porque no puede ser que esa señora te hacía al garete, como que la van a visitar y lo que debería hacer ese nieto es llevársela para su casa, pero nadie quiere una vieja, ¿verdad? ¿Dónde está tu abuela? ¿Dónde está tu madre anciana? Oiga, tenemos que respetar a nuestros mayores, sobre todo de nuestra propia sangre. Quiero orar por ti en esta mañana, no voy a hacer una reflexión muy grande porque no hay aire y esto está calientísimo. Ahora que regresamos de carnaval y que todo el mundo comienza como a contar las locuras y es como una locura, es como una catarsis colectiva en el mal sentido de la palabra. Padre bueno, en este momento Dios Todopoderoso te pido que bendigas a cada uno de los que ha estado conectado en esta mañana. Bendícelo Dios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ayúdalo poderoso Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús y te damos toda la gloria y toda la honra a ti Señor. Gracias a ustedes amigos, por el momento se despide su amigo y servidor, tal vez haga un video más adelante pero no sé, su amigo y servidor, el profesor Mario Augusto Rodríguez. Mister Misteri, bendiciones y pasen con eso.